Si tú sientes cerca un barullo y no sabes quién es Es un ángel llegando aunque no lo ves Para acercar nuestras oraciones a Dios Sin más abre el corazón y comienza a cantar Que no hay gozo más grande que el amor celestial Y los ángeles ya subieron al cielo Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Y el mismo Dios está aquí Si los ángeles vuelan, nuestra iglesia se alegra Todos cantan y oran, las almas se elevan Se asusta el infierno, se aleja el mar Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan Confía hermano, que ha llegado la hora La hora de Dios, si Él te quiere encontrar Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Si, si el mismo Dios está aquí Si vuelan los ángeles en el lugar En medio de todos y sobre el altar Trayendo las manos llenas de bendiciones No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó Yo sé que está lleno de ángeles Si, si el mismo Dios está aquí No sé si el cielo bajó, que fue lo que pasó